Hola, te saludo de Festidi. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo el Aten Mini Pro puede ser reconocido como cámara web en la sala de control de YouTube y también cómo puedes utilizarlo como encoder entonces en primer lugar vamos a ver en la sala de control de YouTube le damos clic a la parte donde dice cámara web le colocamos como título en este caso le voy a colocar cam 1 en la parte donde dice público no listado y privado le voy a colocar no listado aquí tengo la descripción en la categoría con signo la sección de educación dejo tal cual ahí en esta parte y puedo habilitar o deshabilitar el chat luego colocó siguiente y espero unos tres segundos y ya capturó la imagen que está captando en estos momentos la cámara pero también puedo subir una imagen personalizada sin ningún problema bueno aquí también puedo editar puedo incluso compartir le doy copiar aquí y puedo compartir ya sea en whatsapp web correo electrónico o a través de las noticias de facebook como uno desee voy a darle en transmitir en vivo y ya esté iniciando la transmisión aquí es donde observamos que la transmisión ya se está realizando en estos precisos momentos y voy a visualizarlo como una persona que también está accediendo a la transmisión en vivo así que copio el url hacia uno nuevo y aquí observo que puedo retroceder avanzar sin ningún tipo de inconvenientes tomar en cuenta que la team mini pro está conectado por usb a una pc y esta pc está realizando todo el procesamiento para que el vídeo puede ser transmitido en 1080p vamos a realizar la transmisión utilizando el laten mini pro como encoder para eso primero quiero que visualicen la sección de latencia de la transmisión y tenemos tres tipos la latencia normal latencia baja y latencia ultra baja en estos momentos lo he consignado como latencia ultra baja con la finalidad cuando realiza la transmisión sólo tenga entre dos a tres segundos de diferencia entre lo que estoy realizando en estos momentos y lo que va a llegar en el dispositivo de las personas que van a ver la transmisión qué diferencia hay entre todas ellas es que la latencia normal te permite tener una mejor calidad de imagen en el vídeo conseguiremos esta forma latencia normal 18 segundos latencia baja 7 segundos y latencia ultra baja 3 segundos luego también podemos habilitar o deshabilitar el dbr que es algo que a veces nosotros necesitamos ya que en cámara web no lo ha permitido la clave de transmisión que está aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar a la sección de la salida del atent software control aquí pego la clave de transmisión en la plataforma de youtube en el servidor primario y tenemos aquí las calidades son tres calidades que nos ofrecen en el atent software control streaming logo streaming medium streaming high en este caso le colocó streaming high voy a presionar honor al aire en español y vamos a hacer la transmisión espero unos segundos aquí mi dispositivo en donde yo he logrado compartir antes de hacer la transmisión pueda visualizarlo fijémonos de esta manera se está realizando la transmisión en vivo y todo ese proceso de codificación lo está realizando el mismo dispositivo atent mini pro sin la necesidad de una pc u ordenador y si te gustó el vídeo te agradecería me regales un like y te invito a suscribirte a mi canal muchas gracias